¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a reaccionar a la cinemática de Warriors, a la nueva cinemática que ha sacado Riot Games. Gracias Riot, ¿por qué no me dejas trabajar en paz? Digo, yo estaba dormido y en eso me despierta mi hermano y me dice ¡Ey! ¿Tienes que reaccionar a la nueva cinemática? Y yo de aquí ¿qué? Y lotó las notificaciones de ustedes y pues bueno, no vamos a hacerlo más rollo a esto, vamos a ir directo a la cinemática ya pues. ¿El Freljord? ¡Ah no! ¡Es Garen! ¡Ostras! ¡Lux! Oye, si es el Freljord, ¿no? ¡Toma la barbón! ¡No! ¡Apopsisca! ¡Ahí la es trayendo el Freljord! ¡Ah! Pues es Warriors de Imagine Dragons. Eso sea lo que estamos diciendo, el viaje, el vacío. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tîm! Con la garra invernal, señores. Y es el que con el vacío y... ¡Se va a quedar atorado! ¡Tómenla, llegó Kate! ¡Y vi! Esa es la historia, ¿no? Hay una historia de Bye, Kate contra Burgot. No la he traído, perdón. ¡Tómala! ¡Ahí viene el Versus, eh! ¡Ojos, señores! ¡Que se preparen con el Versus! Esto es lo que quiero que se imaginen cada vez que yo hago un Versus. ¡Algo así! ¡Ah! ¡Kaiza contra Ezreal! Y luego con la canción... ¡Enorme! ¡Tómala Barbón! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Ojo! ¡Ojo al Versus! ¡Ojo al Versus! ¡No me vaya a equivocar, eh! ¡Ah! ¡Ya lo sabíamos! ¡Saila, eso es un perrón! ¡Y mira! ¡Lux! ¡Viendo de ahí! ¡Ostras, chaval! ¡Ojo! ¡Haz algo, Lux! ¡No! ¡Ojo! ¡Sí! Esto, esto es... Es una historia. ¡Hala! ¡No! ¿Muerte de Garen 2020? ¡Ojo! ¡No manches! ¡Tómala! ¡Oh! ¡No necesita los guantes! ¡Hala, hala! ¡Eh! Yo pensé que no eran aliados... ...y de la nada ya. ¡Oh! ¡Chaval! ¡Tócalo, Zaylas! ¡Tócalo, Zaylas! ¡Tócalo, Petricita de Galio! Ok, pues eso ha sido todo y la verdad es que esta es la mejor cinemática que han sacado en el momento. ¿Cuál Awaken? ¿Cuál The Climb? Ya me olvidé de esas. A mí, tráiganme Warriors. O sea, la canción es la misma que, pues, del Mundial de 2014 de May and Dragons. Pero ahora sí, ya la adaptaron. No sé si voy a poder usar estas en futuros videos. Ojalá y sí. Pero lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención es esto. Los Versus. Es lo que yo quiero que se imaginen cada vez que yo hago un video. Y como podemos notar, tuve razón. Zaylas le gana, gana. Tuvo que llegar, pues, Lux y Galio para, pues, salvarlo. Salvar las papas. Pero, eso sí, vamos a tener un videoanálisis. Eso sí, vamos a tener un videoanálisis, sí. Sí, ahorita se lo estoy diciendo. Pero, lamentablemente, les tengo que decir que el Versus de Noxus contra Demacia lo voy a tener que posponer tantito por, pues, por estos videos que voy a estar sacando. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado mi reacción. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!